Así mira la princesa Esake, un ejemplar de chimpancé Bonobo a su rescatador. En el Congo un cazador furtivo mató a la madre de Esake con una flecha envenenada. Fue detenido mientras llevaba a la pequeña en moto a un mercado para venderla como mascota o para carne. Esake está ya en un santuario llamado Lola y a Bonobo, donde los aman y los protegen. Cada monito tiene una madre voluntaria que lo cuida y le enseña todo lo que le enseñaría a su madre real.